Por lo menos, desde lo que yo me acuerdo, es la primera vez que veo que un jugador que llega a Chacarita, el primer año la gente le grita que ese jugador es de Chaca y de Chaca no se va. ¿Lo sentiste? ¿Y qué pensás? Una emoción impresionante. Lo vivo por dentro. Yo soy una persona bastante tranquila, poco demostrativa. Me cuesta desenfocarme cuando todavía falta. Sin duda que lo disfruto mucho y voy a caer más aún cuando esto termine. Ojalá termine como todos queremos porque para mí sería un sueño ganar algo con este club de mucha historia. Creo que todos pensamos que merece estar en primera división. Pero bueno, para eso falta. Lo disfruto muchísimo y soy un agradecido. Al comenzar toda esta historia, vos me dijiste, nunca jugué de cuatro. Y hoy debemos jugar con cuatro de experiencia, llegando al gol y también recuperarla. ¿Te sentís que esa es tu posición ya? Y la verdad que, como te dije antes, creo que cuando empecé a jugar tenía un par de dudas. Pero al correr de los partidos creo que me fui afianzando y la verdad que me gusta mucho esta posición y hay que seguir firme en esa marca. ¿Por qué el altibajo de visitante y de local? ¿Tan marcada diferencia? No, no sé si hay un porqué. Yo siempre digo, esto es fútbol y puede ser que el equipo se sienta más cómodo del local. Es verdad que estamos obligados a ganar en todos lados. A veces el apoyo de nuestra gente es un plus. Creo que lo sentimos así. Hoy cuando Anahuel abrió el partido, la gente empezó a disfrutar. Uno adentro también empieza a disfrutar. Pero bueno, hay que salir a todas las canchas. Nosotros no es que salimos relajados visitantes, salimos de la misma manera. El otro día nos superaron. Y bueno, hay que aceptarlo y trabajar en los errores que tuvimos. Hoy tuvimos mejor y fuimos justo a mereceder el triunfo. Anahuel, es la primera vez en mucho tiempo que Chacarita ganando se pone segundo. Que es la posición que buscamos todos los que queremos que Chacarita sienta. ¿Se toma como algo diferente el partido que viene con Fer? No, yo creo que hay que tomar todos los partidos iguales. Creo que todos los partidos son una final y nada más tenemos que centrarnos en el partido que viene. Si pensamos así, creo que tanto nosotros como toda la gente vamos a poder disfrutar de lo que estamos buscando. La presión uno la procesa por dentro. El otro día, no me acuerdo bien la frase que leí, pero hablaba de que el que no puede soportar la presión del éxito, digamos, se tiene que dedicar a otra cosa. Pero eso se trabaja también, se procesa. Si bien nosotros sentimos esa presión de que todo el mundo quiere ganar, se quiere ascender mañana, nosotros mismos también, pero hay que respetar tiempo. Nosotros mañana no podemos jugar, mañana tenemos que descansar y trabajar el partido durante la semana, respetar al rival y tratar de superarlo. Es así y es un proceso que nosotros, cada vez que nos toca jugar un partido como hoy, lo disfrutamos, pero sabemos que al final del camino falta y que lo único que tenemos que pensar ahora es en sacrificarnos, en luchar, en seguir trabajando para poder, cuando suene el siluato, si Dios quiere, en la última fecha poder abrazarnos y festejar todo.